Hola chicos, buenos días, ya estamos a miércoles, son las 12 y media hora, al final he entrenado a esta hora y acabamos de llegar a Gar Padel, a ver si confoco ahí el... ahí está, ¿vale? Ahora vamos para adentro y os presento a la tropilla, ¿vale? Ahora chicos, ahora nos vemos. Vamos chicos, pues aquí tenemos a la tropa, al gran Adrián Caviglia, al matarreveses, que no sé si será verdad porque a mí nunca me ha ganado, a Juanpe, a Chisco, que ya tenemos algo de él y el gran Candy desde Canarias. ¡Gracias! 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 De la clase Y nada, nos vemos chicos Chao Nada chicos, pues acabo de llegar A casa del trabajo de por la mañana Me ha dado tiempo hasta ir hasta la peluquería Fijaros El pelito más chulito me he dejado Nada chicos, hasta aquí el vídeo del Preparatorio para World Pader Tour Valladolid Espero que os haya molado Se me ha hecho a lo mejor un poquillo Largo porque esta semana ha sido un poquito intensa Importante que me digáis También si os mola Que haga este tipo de vídeos o no O que os haga más cortos o que lo haga de diferente Manera, me gustaría que me lo dijerais Siempre en los comentarios o que me lo Dijerais por las redes sociales Que seguramente que las tenéis Y si no las tenéis, pues fíjate, mira Ahí las tenéis Vale Nada chicos Ahora voy a comer rápido Que me tengo que poner a grabar ya El primer vlog del torneo de World Pader Tour Que nada, en dos horitas salimos para Valladolid Y nada chicos, lo dicho Un placer y muchas gracias por estar ahí detrás Y dándome los ánimos que realmente se necesitan en estos momentos Así que nada chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!